¿Tú no ves que las pizzas que estás haciendo son tremenda perra porquería? Yo soy la solución. Pero claramente esto se ve que es un caso 4G8ZFR32. La dueña del restaurante soy yo. La que manda soy yo. Y la que decide soy yo. ¿Capichi? Allá afuera en el salón hay un tipo con tremenda mala cara que dice que quiere hablar con la dueña del restaurante. Que ya tiene mucho ángel con los clientes. Mucho ángel, no descarado. No, lo que tiene es mucho culo. Que a través de eso trae la ruptura y se convierte en un WG45. No, yo a cerrar la pocita esta. ¡Hola, papá! Es una obra de arte la bicha, ¿no la ve? Jamás en la vida pudo mirar a ninguna otra mujer. Y yo tengo importantísimo contacto con gente de la pizza nostra. ¡Reunión de familia urgente! Descubre el mundo de entretenimiento que te espera en Pronir TV. Suscríbete y empieza a disfrutar de contenido exclusivo.